con dos barredoras adquiridas recientemente con recursos propios del ayuntamiento obtenidos a través de los impuestos captados desde la dirección de zona federal marítimo terrestre a diario se están limpiando y levantando toneladas de sargazo que recalan sobre las cinco playas públicas y en cuanto a los tramos que están bajo concesión es obligación de los empresarios hoteleros retirar la macroalga precisó el presidente municipal de Tulum Marciano Chulcamal es una acción más que tomamos yo creo que como lo dije hace ratos el sargazo es un es un tema pues de la naturaleza que no podemos controlar nosotros este de repente limpiamos en la mañana pero llega sargazo en la noche y otra vez a darle pero bueno yo yo creo que equipar al al grupo de trabajadores de supermat es ayudarlos a que pues también ellos avancen más rápido y logramos mantener las playas limpias por un periodo de tiempo más que si se hiciera con una sola máquina con esto ya tendríamos dos dos barredoras las que van a estar trabajando en todo el tramo que le corresponde a supermat limpiar porque todo lo demás le corresponde a los a los concesionarios y esta parte que nos corresponde a nosotros que es la playa pública lo vamos a tratar de mantener siempre limpio y bueno yo creo que esta inversión es es algo que es necesario para reforzar los trabajos que hemos venido haciendo en la limpieza del sargazo son recursos del de la zona federal de ahí es el municipio lo ejecuta lo ejerce y lo ejecuta pero es este son recursos que vienen de los de los impuestos de la zona federal el alcalde tulumnense marciano zulcamal aprovechó la ocasión para reconocer la labor de decenas de trabajadores que a diario bajo los candentes rayos del sol luchan contra los cientos de toneladas de sargazo que recalan en las playas de tulum y en este orden es grato mencionar que el esfuerzo permanente del gobierno municipal para limpiar el sargazo en sinercia con la federación el estado y sector empresarial turístico hacen posible el cuidado del ecosistema y del turismo principal fuente de empleos en este noveno municipio donde desde hace meses se mantiene la recolección en los litorales en los que se tiene llegada típica de la macroalga para notimisión informó desde tulumn francisco canul francisco canul